Así es. ¿Quién es? Este, es, es alguien, pero antes de irnos a corte estaba diciendo algo, no sé si me pueda dejar terminar. Claro. Por favor. Este, estaba diciéndole esto a Melisa Costa, quien me robó, se robó todas las cosas que compramos de la casa, se las llevó y dejó la casa vacía, solo me dejó mi ropa ahí, cosas que habíamos comprado entre los dos. Dos, no me puedes decir que no, porque aquí están los mensajes donde te dije por qué te llevaste todas las cosas. Segundo, también robó el dinero de mi moto, ¿sí? El cual yo le pagué. Tercero, también de su último trabajo la corrieron por ratera también. Entonces, ¿a quién vamos a creerle más? ¿A un ratero? Amiguito, te doy un consejo de ex jefe. No digas robo y supuestamente legadamente, porque si no es así, no tienen las pruebas, te pueden demandar. Sí, sí tengo pruebas. Consejo, porque luego no tienes para salir del bote. Sí tengo pruebas. Es un consejito. Sí tengo pruebas. Es un consejo. Entonces, esa es la segunda. La segunda es... Es que traes los teléfonos. Es el celular que te deben también. Aquí tengo unas llamadas, las cuales la verdad me da tristeza, Héctor. Me da tristeza todo lo que tienes que hacer, nada más para no afrontar el hecho de que lo que estás diciendo, de que no te ayudábamos, de que se nos subió. Todo el teatrito que estás armando. ¿Quieres? No, no es un teatro. Escúchame. No es un teatro. Escúchame. Es real. ¿Quieres? Estás metiendo cosas personales de mi vida personal. Nada tenía que ver, nada tenía que ver mi matrimonio anterior con lo que estábamos hablando tú y yo. ¿Quieres que nos metamos en temas personales? No, metemos en temas personales porque tú tienes más que perder, Héctor. Ni soltero. Y sabes a qué me refiero. Disculpame, no tengo hijos. ¿Sabes a qué me refiero? Ni saltado. ¿Sabes a qué me refiero? Mira, puedes decirlo. ¿Sabes a qué me refiero? No pasa nada. Hay pruebas. La gente que está aquí... Tengo fotos. Guarda silencio, por eso no estás al aire. ¿Pero qué temas personales traen? ¿Quieres que lo diga? No me gusta ser mi... Tengo fotos, Héctor. Estoy soltero. Tengo fotos, Héctor. Estoy soltero. Tú estás soltero, pero la otra persona no. Estoy soltero. La otra persona no pasa nada. No pasa nada. ¡Ah, caray! Tú dime. Soltero. Tú dime. Estoy casado. Tú dime. No pasa nada. ¿Te fijas cómo el echar mentiras, el decir que eres buena persona, da estos resultados? Porque no, nada más falta eso. ¿Qué pasa, Jessica Curvy, a la cual es casi tu vecina y aquí la has hecho desplantes? Por eso cuando hablamos hay que tener los perros de la burra en la mano porque en las redes sociales todos podemos inventar cosas. ¡Mami! Buenas noches. Buenas noches, señor Shabana. Bienvenida. ¿Qué tiene que decir? Bueno, mire, cuando yo estaba en el conjunto de Miss Curvy, como yo venía siempre cargada de mi maleta, de mi hielera con tamales, un día me lo topé en la escalera y le dije bien, no me ayudas. Dijo, no, yo soy del elenco. Ah, ok. Dije, ah, ok, está bien, pero Dios es bien grande y las cosas se regresan. Cuando fue lo de Halloween estaba lloviendo y tú traías un moto. Entonces, pues iba a mojar su ropa. Nos pidió de favor llevar la ropa, ¿verdad que sí? En el carro de nosotros. Y le hicimos el favor, duró tres, cuatro días en la casa. Y yo no le hice el mismo desplante a él. Ese fue el problema que yo tuve con él. Y me miraba feo y yo le decía, ¿por qué? Yo nunca le hice nada a él. Porque él ya era del elenco. Él ya era del elenco. Nos miraba como que, como pulgas, se podía decir. Pero aquí nadie es más que nadie. Primero hay que ser humildes en esta vida, porque todo se regresa. Ok. Incluso a lo de Bobby, cuando estaba que nominaron, él siempre salíamos afuera y le decía, es que tú no cuadras aquí, te van a sacar, tú no cuadras. Si era o no era, nosotros nos gusta venir al programa, era una ilusión de nosotros venir y estar aquí y junto, pero nunca nos creímos más que nadie. Muy bien, me queda claro. Señora Chavana. Sí. Para empezar, en Halloween yo andaba de viaje. No pudo haber pasado eso. Ahí están las mentiras. Yo en Halloween, yo no vine al especial de Halloween. Pueden buscar los videos. Yo creo que vamos a encontrar mil cosas que no nos van a conducir a nada. Vamos a resumir ya todo esto. Vamos a cerrar ya todo este tema. Ya tenemos más de una hora. Ok, nada más voy a decir una última cosa. Héctor buscó a Adrián para que viniera. Adrián me dijo a mí, porque él sí es mi amigo. Él sí es mi amigo. Me marcó y me dijo, y me dijiste, no vayas a decir nada. Aquí están las llamadas. Mire, señor Chavana. Aquí están las llamadas. ¿Me permites hablar? Gracias. Mire, señor Chavana, yo antes, y los que me están viendo en la tele y me conocen, saben que yo era muy metiche, yo era muy lioso, yo era muy chismoso. He entendido, he entendido que cuando eres así, la vida no te lleva a ningún lado. Entonces, yo nada más lo que le voy a decir a Héctor y a Cristo, a cualquiera de los dos. Si tú crees que él está haciendo mal o si tú crees que él está haciendo mal, ya déjense de cosas. La vida se encarga de todo. Exactamente. De todo. Dios pone en su lugar a cada quien. Cuando yo decidí deshacerme de él, yo dije, Dios mío, ya va a ser lo que tú quieras. Si él ya no me va a pagar, si él hizo esto conmigo, si él me humilló, si él me gritó, si él me hizo llorar muchas veces dentro del trabajo, ya, tú vas a saber cómo él va a pagar. O sea, después de eso se fue, yo no lo molesté para nada y al contrario a mí venían y me decían, es que Cristo dijo esto, es que Cristo dijo el otro, es que Cristo se fue para acá porque quiere que te duela. Y es que no sé qué tanto. Y mire, la vida se encargó de todo, que después de eso le pasó lo de la moto, le pasaron muchas, muchas, muchas cosas. Y ahí fue cuando yo dije, el karma ya te fregó. Y a lo mejor ahí pagaste todo lo que tú me hiciste. Entonces, como dijo la semana pasada Regina, la semana pasada Regina dijo, a lo mejor de rato se van a encontrar aquí. Así que mejor llévense bien y ya, porque sí, él en su tiempo, antes de que yo platicara con Héctor, él me decía, es que Héctor que nos corrió y que nos humilló, que más arrastras y que no sé qué, y luego que acá que es al revés. No sé y no nos debe de interesar, solamente ellos dos saben cómo fueron las cosas. Nada más les digo a los dos, ya no se tiren, porque la vida es muy justa y al rato van a estar juntos y van a estar que jiji, jaja, jaja, y que los mejores amigos. Y ya, mejor llévense bien. Y ya, él no me pagó, él me hizo la vida muy, muy de cuadritos, pero la vida ya se encargó de... De cobrarle. De cobrarle, y ahí sigue lo que sigue. Yo en ningún momento le tiré a Héctor sin que él me tirara a mí. Salimos del programa, yo, como dije, seguía haciendo mis cosas. Él es el que se empeña, no sé qué traigas en contra de mí, si nunca te he hecho nada. Una cosa que me voy a decir. Siempre te encargas de burlarte, de hacer comentarios hacia mí, y no puedes decir que no, porque en una foto que subió este potro, donde dijo que estaba en el Mr. Nuevo León, dijiste, no, tiene que traer cara de muerto, cosa que ya me habías dicho a mí. ¿Qué traes contra mí si yo no te he hecho nada, Héctor? Bebé, pues me dijiste todo hace mucho, y para aclararte. Sí, porque tú empezaste a tirarme. No. Tú empezaste a tirarme, y yo no me voy a quedar callado. Tú sabes, tú sabes que yo no me quedo callado. Una vez trataste de ofenderme, y me dijiste que tú eras una persona preparada, contador, y no sé qué tanto. Discúlpame, público, televidente, tengo prepa técnica en conducción de locución, y he hecho más cosas en la vida que este señor. Un papel no te garantiza tu futuro. Ahí quedó. No, soy una persona preparada ni estudiada, y me va mejor. No te vayas, no te vayas. Yo nada más le voy a dar un consejo. Un papel no te hace, te hace fregarte. Yo nada más le voy a dar un consejo a Alan como amigo, como Cristo, porque yo no lo conozco como Alan. A mí ese nombre no es Cristo. Yo nada más te voy a dar un consejo. Ten dignidad, porque desde el momento que tú sabes que a ti no te quieren, ni siquiera debiste haber venido a hacer el casting, porque nada más viniste a humillarte. Exacto. Ten dignidad, y no estés en un lugar donde no te quieren. Eso yo lo he hecho y me ha funcionado en mi vida. Yo sé que es tu sueño, pero primero debe estar tu dignidad, y no te debes dejar hipotear por cumplir tu sueño. Perdóneme, pero él se queda en el programa para hacer juegos. Un juego esta noche. No se le ha hecho ganar. Realmente yo no vine a eso. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque como dijo Adrián, yo nada más vine aquí a dar la versión de las cosas, porque él nada más había estado hablando y hablando y hablando. Yo no podía dar réplica. Entonces vine a decir lo que tenía que decir, mi verdad. La gente va a decidir, la gente va a decidir quién tiene verdad, quién no tiene la verdad. Yo no quiero formar parte, al menos de este programa. La verdad es que no, ni tampoco hacer ningún juego. Soy respetuoso de su decisión. De mi parte ha sido todo su luchona. Gracias. Héctor, de verdad, yo no tengo nada en contra de ti. Dice la mano, por favor. Pero no sé que se la doy, porque a lo mejor va a ir a hacer shows a mi salón y me va a sacar el evento adelante. Pero si tú me sigues tirando. Abrácelo, abrácelo. Abrazo. ¿A poco se me va a ir a hacer shows? Eso. Un abrazo de tres. A nadie. Abrazo de tres, véngase. Ahí va, abrazo de tres. Ahí va. Ahí va. Héctor. Lalo, abrácelo también. Ándale, Lalo. Claro, ahí está, amigo. Si Lalo se abrazaba con Ceci Gutiérrez, que tú no te puedas abrazar. ¿Qué? ¿Quién es Ceci? Y si no quiere hacer los concursos, yo los hago, chavana. ¿Vos cuál es el problema? Próxima semana, próxima semana. ¿Qué pasa? ¡Adrián Almaguer! ¡Nunca te niegas oportunidades! No, yo me conformo con que me dé convenio en sus salones porque no me da. Ándale, ya está. Gracias. Ya estamos.